Hola Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a empezar la lectura para la primera quincena del mes de febrero. Voy a empezaros por este tarot para ver primeramente qué energías es las que tú tienes que activar, equilibrar en tu vida o trabajar. Bien, vamos a ver Cáncer, ¿qué aparece para ti? Y pasamos a lo que es la predicción ya con los oráculos y el tarot. Los mensajes de tus guías según los vaya canalizando, Cáncer te los iré transmitiendo a lo largo de la lectura. Bien, vamos a ver. Guau, la carta de la individualización, algo nuevo viene para ti. Esta carta en el tarot original es como la carta del mago, ¿vale? O sea que representa tanto algo nuevo como el mundo de la magia, el mundo del esoterismo, como también activar con tu energía un poder interior que tú tienes, ¿vale? Empezar a trabajarlo. Vamos a ver qué más. La abundancia, la abundancia, la providencia. La naturaleza, ¿estáis necesitando algún contacto con la naturaleza? Posiblemente os está llamando la naturaleza en algo, Cáncer, ¿eh? La curación. Vale, mira Cáncer, hay algo importante que tú debes de trabajar que siento que tiene que ver con comprender alguna situación tuya. Esa situación puede ser económica o laboral, ¿bien? Y estas cartas te están como invitando a que trabajes tu energía interior. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque trabajando tu energía interior, tú te vas a dar cuenta que tú eres el dueño de tu vida. O sea, todo lo que se haya cortado en tu vida económico o laboral se ha cortado para que tú empieces a activar tu futuro, ¿vale? Siento ese mensaje para ti, ¿eh? Y tiene que ver algo con la naturaleza, posiblemente con la meditación. Te invitan a que medites si puedes en contacto con la naturaleza, con la tierra, ¿vale? Si no tienes modo de ir a la naturaleza, al campo, al mar, da igual, ponte con los pies descalzos, pero que estén en contacto con el suelo. En vez de estar, por ejemplo, con las piernas cruzadas en una cama o en un sillón, ponte con los pies descalzos en el piso del suelo. En el piso, perdón, es que en algunos sitios le llamáis el piso. Aquí se le llama el suelo, ¿vale? Por eso quiero para que lo entendáis bien. Con los pies descalzos en el suelo o en el piso, como lo llaméis vosotros donde viváis, ¿vale? Muy importante. ¿Para qué? Para que la energía de la tierra entre por los chakras de los pies. Y a la misma vez, todo lo que tengáis que transmutar, lo transmutéis por los chakras de las plantas de los pies. Bien. Vamos a comenzar ahora con este oráculo. Vamos a ver, cáncer, qué mensaje importante te da a ti para esta primera quincena de febrero. Vamos a ver. La carta de atrás, guau. Haga reparadora de corazones rotos. Bueno, puede haber una relación de pareja, una relación sentimental, que esté un poquito complicada ahora mismo. Puede ser, puede ser que estéis sintiendo en una relación de pareja como que algo se está terminando, algo se está rompiendo en vuestra vida, ¿no? Con esa persona. Vamos a ver. Una tentación se paga cara, tiempo para el espíritu, un gran final para un nuevo principio. Prepárate, cáncer, prepárate, porque siento que a muchos de vosotros os puede venir un fin de relación de pareja. O haberlo vivido ya y con esta carta lo que te está diciendo es que con la meditación es lo que te va a ayudar a sanar todas esas emociones que tienes ahora mismo, de esa ruptura que has vivido, a comprender, a sanar y a equilibrar ahora mismo tus emociones, porque pueden estar muy bajas, ¿bien? Lo curioso es esta carta. Una tentación se paga cara. Siento que muchos de vosotros, ya no es solo que hayáis vivido una ruptura, sino que puede ser también que hayáis vivido una traición. O sea, alguien que os ha traicionado con otra persona dentro de lo que es la relación que teníais o que tenéis, ¿vale? Bueno, vamos a ver las claves para ti importantes, lo que tú debes de hacer. Vamos a ver, cáncer. Tercer chakra, arcángel Chamuel. El tercer chakra es el chakra que está justo en la parte del ombligo, ¿vale? Este chakra tiene mucho que ver con el chakra del entrecejo. Es, digamos, el que puede llegar a activar el poder interior. Bien, te lo digo porque antes se salió la carta de la individualización y siento que tiene mucho, mucho que ver, ¿eh? Vamos a ver qué más. Las ansiedad, esos nervios, cáncer, la carta de estrategia y la carta de sol. Vale, un segundito. Vamos a ver, te explico. Sobre los que hayáis vivido una ruptura sentimental o la estéis ahora mismo como sintiendo, hay algo, cáncer, que puede estar oculto todavía. Esas cartas te invitan a que juegues bien tus cartas porque hay algo que te va a salir a la luz, hay algo que tú debes conocer. Y siento que tiene que ver con esto que hemos dicho de una relación sentimental, ¿bien? Vale, para otros cáncer, esto os puede coincidir con algo laboral. No siempre lo llevéis, en una general, os aviso, no siempre lo llevéis todo a tal y como se esté diciendo en el amor. Porque para otros os puede coincidir con algo familiar o con algo laboral. ¿Por qué? Porque es una general, ¿bien? Bueno, vamos a empezar la lectura general con el tarot. Vamos a ver qué aparece. Yo siento que muchos cáncer... ¿Estáis como viendo algo? A ver, a mí me hablan los días, cáncer, como que tú estás sospechando algo que está en torno a tu relación de pareja. Llevas un tiempo sospechando algo. Incluso puedes llevar un tiempo como detrás de sacar alguna pista, alguna clave de algo. Por eso te ha salido esta carta, con esta otra, cuando he preguntado la clave para ti. Juega bien tu estrategia porque eso te va a salir a la luz, ¿eh? Pero debes ser sigiloso porque está un poquito oculto, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Y si es algo laboral, cáncer, es que tiene que ver con alguna otra persona, pero siento que es alguien que está más o menos en tu entorno cercano, ¿eh? Dos de espada se ha caído la ceguera mental, lo que tú no ves, lo que tú no estás viendo claramente. Ahora mismo, esa carta también habla mucho de dudas que tú tienes ahora, ¿qué te gustaría resolver? Vamos a ver qué más aparece. Me muestran una llave, tus guías, ¿eh? Me muestran una llave. Es como una llave, una llave que tú representas, una clave que tú vas a encontrar a ciertas preguntas que tú te estás haciendo, ¿eh? Y esa clave o esa llave, el mensaje onírico, esa llave te va a dar las respuestas. Muere. Se nos queda atrás la carta del ocho de oros. El ocho de oros es una carta que habla de economía, economía por tu trabajo, economía ganada por ti mismo. Esa carta también puede hablar una economía que te venga de cualquier otra situación, un dinero que tú estés esperando, una herencia, una venta. Vamos a ver qué más. La carta del juicio. En caso que estés esperando un dinero cáncer, ese dinero te llega, ¿eh? Ya sea por una venta, ya sea por una herencia o ya sea por tu trabajo. Cuatro de espadas. Cuatro de espadas. Sota de oros. Y cinco de espadas. ¿Vas a conocer cáncer? ¿Estabais detrás de la pista de algo? Os lo dije antes. ¿Estabais detrás de la pista de algo que llevabais tiempo sospechando o que llevabais tiempo viendo algo extraño? Vas a conocer la verdad. Lo que ocurre es que la verdad puede ser que no te guste. Porque aquí estoy viendo como que puede haber... Puede haber alguna traición... Que te va a parecer bastante grave. Bien por lo que se haya hecho o bien por la persona que lo haya hecho. Porque siento que puede ser alguien que tú no te esperaras. Esto puede ser, ya os digo, en torno a trabajo, economía. En torno a relación sentimental. O en torno a familia. Pero es justamente... Tiene que ver con algo que cáncer lleva como tiempo sospechando. Y está detrás de esa pista. Muy bien. Vamos a ver qué más. Caballo de copas representa tu energía. De horóscopo de agua. Tus emociones también. Haz de espadas. Hay un cambio de ciclo muy potente para ti. Y la carta de la torre. Tras conocer esa verdad, cáncer, vas a romper con alguien o con una situación. Y vas a tener, a partir de ahí, un cambio de ciclo muy importante en tu vida. Ocho de oros. Siento que esto... A ver. Siento que esto, para muchos, cáncer tiene que ver con algo económico. Una traición económica que vais como a descubrir, vais a saber de alguien. Pero es que ya os digo, es algo... Es algo grave, ¿eh? Rey de espadas. Y la sacerdotisa, sí. Aquí alguien ha mantenido oculto algo que vais a conocer, ¿vale? En caso que sea, ya os digo, puede ser relación sentimental que pueda tener que ver con algo económico. Porque también puede ser. No os vayáis, no os vayáis a que sea 100% de una traición de infidelidad. Porque no tiene por qué. Siento que para muchos tiene que ver con otra persona en relación de infidelidad. Y para otros con algo económico. O incluso podría ser ambas cosas, ¿eh? Pero esto va a salir a la luz, ¿eh? Cáncer, prepárate. Porque lo que vas a conocer, siento que va a ser duro, posiblemente al principio. Pero sí te digo que te va a abrir muchos caminos. Porque ese engaño o eso que estaba oculto, te estaba bloqueando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo en la economía, ¿eh? A partir de ahí entras a activar esa carta del mago. Porque te podía, te podía estar bloqueando incluso tus propias energías, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Vamos a ver qué más aparece. La carta de la emperatriz. Cáncer, que estáis sin nadie, que estáis solteros. Llega una persona a vuestra vida, alguien nuevo. Y llega con este cambio de ciclo, ¿vale? La carta del carro. Se inician también proyectos importantes en esta quincena, ¿eh? Siento que algunos estabais esperando esos proyectos, porque estaban como retrasados. Siete de bastos. Sí, eso estaba ya como... Los teníais un poquito en marcha, pero estaban parados, bloqueados, estaban retrasados. ¿Vale? Entonces esto empieza a moverse de nuevo. A lo mejor no todos los teníais empezados, pero muchos de vosotros sí. Carta del colgado, ¿ves? Estaba parado esto. Si tenías paradas muchas cosas, ¿eh? Cáncer, con este cambio de ciclo se te van a reactivar la carta de la templanza y la carta del ocho de copa. Entras en un cambio de ciclo, dejas a personas atrás. Vienen personas nuevas. Hay una persona importante que llega para ti, ya te digo, en el amor, cáncer. Esta persona que entra nueva para ti, aparecen signos muy marcados, que son el signo de Sagitario. Y los signos de Aire, Géminis, Libra o Acuario. Bien. Esa persona nueva no te puedo asegurar que entre en esta primera quincena para todos, ¿eh? Pero para muchos de vosotros sí. Vale. Esto es para los solteros, ¿eh? No me mezcláis con los que estáis ahora mismo en relación de pareja que se puede llegar a romper porque para vosotros esa persona entrará mucho más adelante. Esta persona nueva ahora mismo es para los cánceres que estáis sin relación de pareja. Ahora bien, eso que sale a la luz, cáncer, puede ser para ti también. Que no tenga que ver con una persona en el amor, pero sí pueda tener que ver con algo económico o con algo familiar. ¿Bien? Muy bien. Y esa persona nueva, cáncer, que vas a llegar a conocer, ya te digo, aparece marcado el signo de Sagitario, signos de Aire. Y vamos a ver qué más aparece de esa persona. Tres de bastos. Te vas a lanzar conforme la conozcas, ¿eh? Porque siento que es alguien que te va a impactar de primera hora, ¿eh? Cuando empieces a conocer a esa persona. No vas a dudar, en absoluto, ¿eh? No sé por qué, pero no vas a dudar. Seis de copas. Esta carta habla de tu pasado, ¿vale? Pero no siento que esta persona venga, que sea una pareja anterior tuya. Siento que más bien esta carta te puede estar avisando que esta persona puede ser un alma gemela tuya de una vida anterior. Una vida pasada. Seis de bastos. Vuelve a salir los signos de Aire muy marcados. Gémenes, acuario, libra. Diez de oros. Con esta persona, cáncer, de primera hora, vas como a empezar a tener comunicaciones importantes con esa persona, ¿eh? No sé si es que puede ser que viva en otro sitio y el único modo que tengas de contacto con él o con ella, sea por medio de comunicaciones telefónicas o internet o algo, o que sea que tú veas a esa persona físicamente, pero comiences charlas muy, muy interesantes con él o con ella, ¿eh? La carta del siete de oros. No te lo esperas, ¿eh? No te esperas la entrada de esta persona ni lo que esta persona te va a llegar a atraer de primera hora ni lo que vas a vivir con esa persona. Te aviso que siento mucho que es alguien que viene de una vida anterior, ¿eh? Un alma gemela tuya. Y eso atrae de primera hora. No te puede resistir, cáncer. Así que prepárate, prepárate porque tu quincena viene calentita, ¿eh? Bastante calentita. Bueno, voy a sacaros la carta de vuestro ángel. Esto es el ángel que va a estar contigo especialmente en esta primera quincena de febrero. Y el ángel al que tú le puedas pedir algo según lo que hayamos ido viendo, algo que tú necesites, ¿bien? Vamos a ver qué ángel aparece para ti. Importante cáncer. Uriel. Abundancia. Cáncer. Siento que vas a tener un gran cambio en tu vida, ¿eh? De verdad te lo digo. Un gran cambio. Y siento que ese cambio llevabas muchísimo tiempo esperando. El arcángel Uriel es el arcángel que abre los caminos. Y es el arcángel que te ayuda a ver por qué tus caminos están bloqueados. Te dije que ibas a conocer algo y tras sacar esto a la luz iban a desbloquearse todos tus caminos porque siento que tenía mucho que ver ese bloqueo con eso que estaba oculto. Pídele al arcángel Uriel que te haga ver la verdad y que esa verdad salga a la luz cuanto antes porque es el momento, cáncer. Muy bien, cáncer, pues aquí os dejo con la lectura. Espero que os haya gustado. Dejarme el like si es así. Y nos veremos en tus siguientes predicciones.